Fertv, televisión sin límites. La información diaria del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Donde estés y al instante, siempre con los pies sobre la tierra. Spidagro, excelencia, innovación. Donde estés y al instante, siempre con los pies sobre la tierra. Spidagro, excelencia, innovación. Spidagro, excelencia, innovación. Meteorológico, en un día complicadito que hemos tenido, 20 grados, 3 es la temperatura en este momento. 46% la humedad, 987 hectopascales. La presión, el viento del sur a 44 kilómetros y la visibilidad 8 kilómetros. Para mañana, que nos dice, martes, 10 grados, la mínima, 22 en la máxima. Veremos si tenemos lluvia, eh. Indicaba un poquito de lluvia para esta noche, para la madrugada. Espero que tengamos suerte, ¿no? Porque realmente nos está haciendo falta. Marte dice, un poquito, ahí estamos, bueno. No la quememos por la duda. ¿Qué vamos a hablar hoy? Los mercados, como siempre, mercado de Liniers, mercado de granos. Hoy estuvo movidito mercado de granos. Afortunadamente, con el informe de Luzda, nos trajo algunas buenas noticias. No tanto para el mercado local, pero sí para el mercado internacional. Vamos a ver cómo fue la exportación de agosto. Los datos de la exportación de carne vacuna que aparecieron fresquitos para el mes de agosto. También de porcino. Vamos a ver una nota con el secretario de Coninagro que nos va a hablar un poquito de porcino y de lechería. Como siempre venimos hablando. Bueno, vamos a escuchar hoy otra campana, una nota que quisiéramos con el secretario de Coninagro. Después les cuento un poquito cómo está el tema de las retenciones. Vieron que están hablando, que van a aumentar para el año que viene, que hay alguna preocupación. Bueno, hicimos un numerito respecto a lo que sería el valor de los granos sin retenciones. Cómo es el valor de los granos actual. Cuánto hay vendido, cuánto queda por vender. Hubo elecciones en Federación Agraria la semana pasada. Hubo algunos, obviamente como siempre, distintas listas. Una lista opositora que hacía algún reclamo en Rosario sobre todo las representantes de AFA. De las cooperativas de AFA. Así que, bueno, pero ya pasaron las lecciones, después les comento. Apreció hoy el UDA, el informe trimestral de las existencias, los stocks. Ya lo vamos a comentar. Y, bueno, todo lo que podamos hacer en este programa que llamamos Con los pies sobre la tierra. Vamos a la primera pausa y al regreso arrancamos con todo el programa. Adelante, señor director. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Casei 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Supermercado Líbero. No pierdas el tiempo recorriendo. Barconi y Saavedra. De 8 y 30 a 22. Envíos al 42-21-88. Compras online. www.supermercadolíbero.com.ar Este verano 2020, elegí Break, tienda de viajes. Vivilo con amigos. Vivilo con Break. Somos un multimedio, somos Vertebe. La imagen de Venado y la región. Desayuno para Guerreros con Gustavo y Renata. La segunda mañana con Juan y Andrea. Lo creas o no, con Rocío y Gustavo. Angelo y Enzo te informan en Planeta Deportivo. Con los pies sobre la tierra, con Sergio Alem. Noticias en HD con un gran equipo. Daniel y Larry te esperan Up, Bienestar Corporal. La cocina con Juan Mincerere y Mauro Camilato. Folclore con Onda TV con Yuyo Gonzalo. Jorge, Sebastián y Gastón en No Estamos Locos. Campo Directo con Iván Bettini. Domingos en Familia con Gustavo Guerrero. Miranos en YouTube. YouTube, Pertebe Venado GS. YouTube, Pertebe Venado GS. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos de regreso. Vamos a arrancar con el mercado de Hacienda de Liniere. Señor director, cuando usted quiera vemos la placa del ingreso de hoy lunes. Como saben, siempre son chiquitos los ingresos de los días lunes. A pesar de que ingresaron hoy 505 animales, el triple de lo que venía ingresando los lunes anteriores. Este, 101 mil 900. Terminamos el mes de septiembre. Y si lo vemos con las próximas plaquitas que siguen, ¿cuánto teníamos? En agosto, la otra placa decía 113 mil 442. 12 mil animales menos, 120 habíamos tenido ese julio. Parecido a lo de junio, ¿eh? 100 mil animales, que costó muchísimo trabajo vender, sobre todo el consumo. Hemos tenido un mes complicado y va a seguir complicado, lamentablemente. Vamos a analizar después de ver los precios, cómo vinieron en los últimos días. Cuáles fueron los valores hoy, sin demasiado destacar nada, porque obviamente, fíjense, 25 novillos. 67 se vendieron los mejores de 449 kilos y 55 unos regulares de 431. Por novillitos 68 fue el máximo para 338 kilos. Por vaquillonas 65 fue el máximo hoy para 323 kilos. Y por vacas, 58 pesos se pagó por unas de 463 kilos. 53 fue el máximo alcanzado por las vacas regulares. Por la vaquita conserva buena, de 45 a 50 con un máximo de 55. Y de 45 para la vaca conserva inferior. Por toros, 58 fue el valor alcanzado hoy para 618 kilos. Y por los MEC, 60 pesos. Obviamente, no había lotes para destacar en el día de hoy, hablando de calidad, ¿no es cierto? Y, como saben, ya se lo he dicho en un montón de oportunidades, y los que están en el sector lo conocen. Los compradores, los días lunes, ni siquiera aparecen en el mercado. Estas ventas se hacen telefónicamente. Cada consignatario llama a su cliente y trata de colocar los lotes al mejor precio posible. Para mañana, ¿qué se espera? 6.000 cabezas, un ingreso moderado. Y esperemos que sea así porque si entra 9.000 en el mercado no la soporta porque los precios están muy bajos. Están muy complicados hasta las cobranzas ahora, ¿eh? Y hay muchos cheques devueltos. Yo siempre les digo, bueno, la cadena de pago no está cortada, está un poco más lerdo, cuenta trabajo. Perfecto, no está cortada. Pero ya escuchando los abastecedores, algunos más tarifes que hacen consumo definido, tienen muchos cheques devueltos. Está muy complicado. Así que, bueno, no creo que, no vemos ninguna, este, ningún fundamento como en el tema de grano como para que esto mejore. Seguimos, señor director. La próxima, ¿qué nos indica? ¿Cómo nos fue el valor de novillo en esta mes de septiembre? Fíjese, en la primera semana de septiembre, 66,67% fue el valor de novillo. ¿Cómo terminamos el viernes? 64,3%. Dos pesos menos en el mes. Para novillito también perdió de 67, casi 68, terminamos con 66,36. También la vaquillona perdió de 64,95 a 64,04. Y la vaca de 54,28 fue la que más o menos la fue peleando, 52,70. La próxima plaquita nos indica en porcentaje cómo fueron estas pérdidas. Para novillo, 64,13, perdió 1% respecto a la semana anterior. Un mes atrás pierde el 4%, gana 7% respecto a dos meses anteriores, 5% respecto a tres meses anteriores. Comparen eso con la inflación. Por novillo, 64,04 fue el último valor del día viernes, perdió el 2% respecto a tres meses anteriores. Y por vaca, esto sí, no es que llame la atención, lo hemos visto, hemos visto vender muy bien las vacas y tiene todavía en la manga los compradores, exportadores tienen un resto importante. Este 52,77, 1% menos que una semana atrás, 3% menos que un mes atrás, pero gana el 2% respecto a tres meses atrás. Eso es para cuando vean, cuando hablamos siempre de que la carne está cara, puede ser que la carne está cara, las carnicerías han ido bajando. Ya les reitero, en Gran Buenos Aires, en toda esa zona, los carniceros están haciendo toda la ingeniería posible, utilizando toda la creatividad posible para poder vender algún combo, hacer alguna promo, bajando los precios, vender de alguna manera para poder incrementar o al menos sostener las ventas. Comentaban que durante la semana de lunes a jueves, la gente compra muy poquitito, por ahí es viernes y sábado, compra algo, un corte más fino para el fin de semana, pero si no, tranquilísimo. Seguimos y vemos qué pasa con la exportación, esa dejamos ahí, señor director. Vemos qué pasó con la exportación, salió hoy de la agroindustria o de ahora del Ministerio de Agricultura, Gana y Pesca, respecto al número de exportación de agosto. Agosto, ¿sí? Sería un récord en 50 años. Hay que mirar para la década del 60 a ver un número que nos dé este impacto de 80.000 toneladas, equivalente siempre a carne de récord. representan un volumen, veía desde hace, desde el año de la década del 60, además superó en un 20% a julio y en un 50% también a agosto del 2018. Y el precio por medio mejora en el interanual un 9, 10%. Vamos a ver ahora, director, qué nos dice, qué nos indica la próxima placa. Ahí vemos el precio, ¿no? Estamos prácticamente en 6.400, habíamos visto la otra semana, este, cómo está, en 1.400 dólares más o menos. Así que, atento que, si las cosas... ...esperando las 6.000 toneladas, que vamos ya... Así que, hay que ver... ...el resto nos faltan. Septiembre, octubre, noviembre, tres meses nos faltan, así que... Y cuando podamos ver la próxima placa, vamos a ver, este, las exportaciones, cómo han ido subiendo... ...2016 hasta... ...actual, fíjense que todo va para arriba, en esa plaquita, cómo nos indica. Fíjense, hasta agosto, es un... ...una... ...solamente... ...hace, en el mes de agosto, así que eso, bueno, lo que viene del mes de septiembre, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo terminamos este mes de septiembre. Vamos a ver un poco, este, hablar un poquito de cerdo, como venimos hablando toda la semana, de cerdo, de lechería, qué pasa con el mercado de China, qué pasa con todo eso. Cuando el señor director lo disponga, ponemos un... una notita que hicimos con el secretario de Coninagro, sí, con Daniel Quindelabuc, vamos a ver, este, qué nos contaba respecto a los dos temas, de cerdos y de lechería. Cuando quiera, Charly. El tema es que nos favorece un poco la cuestión de los problemas de China, Argentina que estaba encaminando el sector externo de exportación hacia Rusia, que iba básicamente, ahora se están haciendo unos pequeños embarques a China, así que, bueno, de tener una situación en la que éramos abastecidos por carne proveniente de Brasil, a pasar a ser exportadores, todo eso nos posiciona un poco mejor. El otro problema que siempre se tiene es que los insumos están todos dolarizados y, bueno, en el sector porcino, básicamente, como en otras actividades también, la gran parte de la demanda está en el consumo interno y eso está muy tranquilo. Y la otra limitante que tiene también es que siempre el porcino vale un poco menos de lo que va en la carne vacuna y al tener un atraso en precios, la carne vacuna, como decía, complica, ¿no?, trae un poco de problema. Pero, bueno, es una de las actividades que estaría en una de las mejores situaciones de las agropecuarias, ¿no? Y, de todas maneras, también el consumo sigue firme en el interno. Sigue firme en cuanto a que avanza en cantidad. Cada vez, si ustedes deben saber, de los 120 kilos de carne que en promedio se consumen de proteínas cárnicas, digamos, en Argentina, antes era el 70% vacuna y, bueno, ahora, de casualidad, llega al 50%, anda ahí y la otra mitad la cubre entre, básicamente, el aviar y porcinos. No tengo los últimos datos, pero debemos andar en 17, 18 kilos por habitante de carne porcina, que unos tiempos atrás está con 7, 8, 9, así que eso se ve, creo que tiene mucho que ver la oferta de los productos, los cortes, la facilidad para que el consumidor llegue a poder conseguirlos, incluso algunos ya elaborados, todo eso hace de que la demanda vaya en franco aumento, ¿no? Daniel, aprovechamos para hablar de la situación de lechería, que siempre sos nuestro referente aquí en Coninagro, digo, se daban como signos de esperanzas, de recuperación y ahora con todo este movimiento se ha paralizado. Y, bueno, es un tanto similar a la porcina justamente porque la gran demanda es el mercado interno. Con todos estos problemas, la posibilidad de convalidar subas en los precios se hace muy difícil y los costos de la lechería están, la gran mayoría, en dólares. Así que, bueno, el año pasado yo creo que fue muy importante la exportación, cercano a los mil millones de dólares de exportación de lácteos, eso vació los stocks, entramos a este otoño con las cámaras vacías y hemos logrado el tan anhelado precio, los 30 centavos de dólar, hasta que pasó estos problemas de agosto, ¿no? La disparada del dólar y, bueno, volvemos otra vez y, bueno, para recuperar se lleva mucho tiempo, va muy lento. Lechería yo creo que eso está más complicado que el sector por sí, ¿no? Porque estamos más atrasados, ¿no? Excepto unos pocos megatampos que se están abriendo en el país con toda la tecnología, el sector está descapitalizado, digamos, tenemos todos los problemas de la infraestructura, los caminos, energía, conectividad, todas esas cuestiones que se van mejorando, pero lentamente, ¿no? O sea, si bien a veces uno ve de las rutas que se hacen, rutas nacionales, pero toda la red terciaria de caminos estamos mal, temas que tendrían que atender los gobiernos provinciales, se va avanzando muy lentamente. Creo que lechería en eso está un poco más complicado que el sector por sí, ¿no? Bueno, justamente lo escuchamos a Daniel y afortunadamente lo que hacía era reafirmar nuestros comentarios de todos los días, ¿no? Decimos siempre el tambero venía luchando por esos 30 centavos de dólar, cuando llegó a los 30 centavos la evaluación lo dejó otra vez atrás, el dólar se le fue a 60 y se quedaron cobrando los 15, 16 pesos. Ahora tendrán que luchar para volver a actualizar los insumos, se le fueron todos en dólares, obviamente, y se actualizaron ese mismo día, no es que estuvieron esperando que le actualicen el precio de la leche. Ese es más complicado. El de cerdo, como también lo venimos viendo habitualmente, y lo vimos la semana pasada, el número de cerdo, el índice máximo para Capón fue el jueves, 67 pesos, ¿sí? Y veníamos de antes de la evaluación, aquel jueves 7 de agosto, 53, o sea que el cerdo vino acompañando el tema de la evaluación. Así que por ahí estábamos bastante acertados. Seguimos, vemos qué pasa con... Le puse una plaquita de soja, bueno, ahí viene una 1.200... ¿Eh? Ah, nos falta, no, no, pará, tenés razón, Charly, nos falta comentar esto. Le puse, porque por ahí Daniel no lo tenía claro, cómo estábamos en el último informe de agosto de Porcino, ¿sí? 4.524.000 fueron las cabezas que venimos faenando hasta agosto, ¿no es cierto? 50.865 equivalen, son las de agosto, y en total 421.775. Y en cuanto al consumo, que no lo tenía claro Daniel, 15.34 es el consumo aparente del mes de agosto, tenemos importadas 23.143, 23.143, y exportado 13.442, igualmente las importaciones son un poquito menores. Y la otra plaquita, la que están viendo desde este momento, es cómo ha ido subiendo el consumo, fíjense, desde el 2002, cómo ha ido subiendo el consumo de cerdo, ¿no? Como decíamos, cerdo, vacuno, mejor dicho, primero vacuno, que estamos en 50, 52 kilos, depende del mes, después viene pollo, 44, 45 kilos, cerdo y un poquito de ovino. Es un numerito para que vayamos teniéndolo en cuenta, sigue mejorando. Creo que de todo lo que más o menos se viene manteniendo es el cerdo. La otra, sí, ahora sí, la plaquita de soja, ahí viene la 1200 utilizando una linda soja. No, lo que quería ponerle en esta placa es, todos estos días se habla de la retención, los rumores, lo que pasa, lo que va a subir, lo que va a bajar, si van a salir, o si van a entrar más retenciones. Y ahí pusimos dos cuadritos, cómo sería el número, o cómo es hoy el número actual con las retenciones, los derechos de exportación actuales, para trigo 210, 215, y la roja es como sería con las retenciones anteriores, la que teníamos hasta el 2015, hasta que subió este nuevo gobierno. 185 dólares nos quedaría por trigo, 110 nos quedaría por maíz, y 210 nos quedaría por soja. No se sabe qué va a pasar. Igualmente hay que esperar hasta que asuma el nuevo gobierno, hasta que más o menos las cosas se aclaren. Y en la próxima, ¿qué le ponía también? Cuando decíamos que los productores están parados, mañana voy a pasar a otros números, de los que liquidaron en septiembre. Ahí está, 65% de la cosecha de soja, ya tiene vendida, y 67% de la cosecha de maíz. Fíjense que la línea roja de maíz, en el 18-19, es mayor la venta que la de promedio. Y en la próxima plaquita, también vemos otro número que siempre lo ignoramos, o mejor dicho, el productor no lo ignora, porque lo sufre en su bolsillo, pero por ahí no lo recuerda el grueso de la gente. ¿Cómo estamos hoy con los valores? Fíjense que estamos en el valor más bajo de los últimos 6-7 años, seguramente si miramos para atrás también, pero en soja, en maíz y en trigo, estamos en los valores bajísimos, en dólares y en pesos, como lo quiera Ucate. Estamos muy, muy tranquilos. Señor director, ¿quiere que vayamos a una pausita? Bueno, adelante. Ah, seguimos. Perfecto, vamos a la otra. La otra me gusta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la soja? Arrancamos hace muchos años a producir soja. Hay algunos numeritos ahí de los primeros años. Después, en realidad, en serio explotó, ¿cuándo? Cuando apareció la directa y cuando apareció las hojas modificadas, las hojas resistentes al giliposato, las hojas RR, como le llamábamos en su momento. Año 89, por ahí, estos pioneros de la siembra directa hicieron la primera reunión aquí en Venado Tuerto, me acuerdo, yo ya estaba trabajando en el sector y mirábamos con atención a todos estos locos que sembraban sin mover la tierra. Inventaban máquinas porque no había. Después ya uno se acopló eso también, ya alquilaba alguna máquina que algún exportador traía al país, se la alquilaba. Bueno, nos tocó y en lo personal, sembrar desde sojas que se hacían en Tucumán, sojas largas que no se secaban nunca, Bragg, Michel. Después apareció una que era hud, era la soja. Es más, se siguió sembrando cuando apareció en la directa porque era una soja que tenía mucho despegue, entonces, en esa época recién empezábamos a ver cómo se trillaba el trigo, cómo quedaba el rastrojo del trigo, teníamos que tener soja con mayor despegue para no perder las vainas de abajo. Bueno, todo esto me tocó vivir toda esa época. Pero me refería a qué pasa que no crecemos en la producción de soja, porque llegamos este año si vamos a otra, a la última plaquita, Charlie, ahí vamos viendo siempre los números, 1990, llegamos a este año, acá, el 2018, 2019, ¿cuánto se produjo? 55 millones de toneladas, la anterior, 16, 17, se produjeron 54, 58, 61, y de ahí vamos para atrás. Y si podemos volver a la plaquita anterior para que vean los rendimientos, los quintales por hectárea, nada, 2.200, llegamos a, bueno, algún año menos porque obviamente por ahí nos toca algunos años flacos, pero ahora, ¿qué estamos? en 3.350 fue este año el rendimiento por hectárea, 3.171 fue en el 16, no despegamos, ¿qué nos pasa? ¿cuál es el motivo? ¿por qué no crecemos tan poco en superficie? Porque estamos ahí en 17 millones de hectáreas, llegamos a ser 20, llegamos a ser 19, ¿hay más hectáreas para sembrar? Sí, hay más hectáreas para sembrar, el INTA indica que mínimamente no hay otros 10 millones de hectáreas para sembrar sin producir ningún problema con el medio ambiente, sin desmontar, sin hacer nada de eso, ¿qué nos falta? A lo mejor nos falta infraestructura, a lo mejor nos falta poder meterle tecnología a esos 10 millones de hectáreas que hay para sembrar, maíz, trigo, soja y algún otro cultivo, sorgo seguro, no tengo dudas, girasol tampoco, pero ¿por qué nos queda esto? ¿qué nos falta? Tenemos un problema todavía con la ley de semillas, nunca se aprobó la ley de semillas, entonces las empresas no pueden cobrar su derecho, no pueden patentar esa soja, no pueden cobrar ese derecho más allá de algunas pocas bolsas que venden originales y después el productor hace, multiplica su semilla, entonces tampoco tenemos las mejores variedades que ya estarían a lo mejor. Tenemos alguna soja tolerante a sequía, alguna soja modificada genéticamente tolerante a sequía que tampoco la tenemos comercial porque falta aprobar ese tema también que nos ayudaría, fíjense ahora, el trigo tolerante a sequía como no hubiese venido este año, seguramente nos hubiese salvado la papa, todavía lo tenemos pero no lo tenemos comercial. Así que, ¿qué nos pasa con la soja? ¿tecnología disponible? Yo creo que después de aquel boom de la directa y de las sojas modificadas genéticamente no vino nada que hiciera otra vez un boom en la soja porque después vino, vinieron los maíces modificados genéticamente, varios cultivos, crecimos en productos fitosanitarios, crecimos en maquinaria, crecimos en genética, pero ahí, no podemos despegar de ahí, así que nos faltaría, tenemos una cadena de agroindustria, el complejo aceitero del crash ahí en Rosario, con una capacidad desperdiciada, está usándose el 50%, 60%, pongámosle, esperaban 70, 80 millones de toneladas, no llegamos, estamos lejos de eso, nos faltan. Y por el otro lado, la otra plaquita nos indica cómo crecieron los otros países, fíjese, la placa que nos indica la producción de Brasil son las radicitas verdes, 34 millones y fue a 122 tenemos ahora, 34 millones a 122 pasamos, y Estados Unidos que produce ahora 125 millones más o menos de 72 que tenía, pero Brasil ha crecido en hectáreas, fíjese que sembraba 13, 14 millones de hectáreas y ahora siembra 35, 36 de ahí siembra a Estados Unidos, nosotros nos quedamos, los rendimientos no tenemos mucho inconveniente, estamos parecidos, estamos bien y con los rendimientos estamos mejor en calidad también, pero nos falta expandirlo en superficie. Listo, pasamos al otro tema, chiquito y rápido le digo, Carlos Ascetoni fue reelecto en Federación Agraria, había algunos problemitas como siempre, alguna lista opositora, pero fue reelecto la asamblea que se produjo el viernes próximo pasado. Señor director, seguimos con los mercados hasta el final, ¿sí? Vamos con los mercados, ¿qué dice? Ahí está, lindo número, ¿eh? La soja mejoró, salió el informe de, este, el informe del, si vemos la plaquita anterior, vas a ver cuál es la diferencia del stock de los productos, mejoramos atento a lo que decían los, exactamente, 24 millones de toneladas de soja, las estimaciones esperaban 26, o sea que hay 2 millones menos, el maíz 53, se esperaba 61, tenemos 8 millones menos de toneladas y un poquito más en trigo, entonces los números como fueron, se disparó la soja, 8 dólares arriba la soja, el maíz se acompañó, también 6 dólares arriba y el trigo, para no ser menos, también acompañó y ligó 3 dólares más. En nuestro mercado local no tuvimos esa suerte, la sojita 13.600 apenas ganó 350 pesos, 240 para mayo 2020, por maíz 130 dólares, ganamos 2 y 140 para la descarga marzo 2020, también ganó 2, para el trigo 195 dólares, no se movió, 165, ahí sí ganó para diciembre del, de este año 2019 y por girasol, sin cambio, 240 dólares por lo poquito que queda por comercializar. nos queda ver el trigo, qué pasó hoy en el trigo, perdón, el dólar, cómo fue hoy el cierre del dólar, comprador, 57,39, tuc, tuc, de a poquito, todos los días sube, 27 centavos hoy, 57,59 fue el vendedor, todos los días sube un poquito, así que, cuidado. Hasta acá llegamos, qué me queda por comentarles, les comenté el viernes algún problema que venía teniendo la empresa agrofinanciera, exportadora, corredora, no exportadora, corredora, sí, una empresa BLD que todo el mundo conoce, aparentemente, después de leer un comunicado del día sábado, hoy sacó otro comunicado también, donde le ofrecen a los acreedores acciones, van a ser 6.000 millones de pesos creo que van a sacar a la venta de las acciones y le ofrecen a los acreedores también posicionarse como accionistas de la empresa, como para poder arrancar de nuevo con el negocio. Espero que sea así, hay mucha gente que depende de esa empresa, hay mucha gente que trabaja y obviamente también hay muchos acreedores, muchos productores que necesitarían cobrar. Por ahí, la ingeniería financiera lo saca adelante. Esperemos que se sea así. Hasta acá llegamos, nos queda mañana reencontrarnos nuevamente, 19 de 30 con todas las novedades del sector agropecuario con los pies sobre la tierra desde Venado Tuerto por Vertebe. Muchísimas gracias, hasta mañana. Excelencia Innovación ¡Gracias! 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 La información diaria del campo y la producción los mercados el consumo y la exportación donde estés y al instante siempre con los pies sobre la tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.